Bancolombia y Caracol, gente que le pone el alma Andrea Olano se dejó seducir a muy temprana edad por la música Tiene una academia que lleva su nombre y además viaja a barrios, colegios y clínicas de barraquilla Para brindarles a los niños que lo necesitan clases de música divertidas Acompañadas de un toque de amor Primero me siento bendecida por Dios, por esta labor tan linda Porque la música hace parte de mi vida desde que tengo, desde que estaba muy pequeña Y segundo, pues es un desarrollo integral totalmente para el niño Semanalmente Andrea en alianza con la Biblioteca Infantil Piloto del Caribe Ofrece clases a los niños de la Comuna 10 Enseñar a cantar y a tocar instrumentos musicales a sus pequeños a través del juego es su técnica Es a través del juego, movimiento, es mucho ritmo, es mucha música Los niños primero tienen que sentir la música antes de aprenderla Educamos el oído, la mano, la voz y el corazón Y ellos, los pequeños artistas, son los más afortunados al recibir todas estas asesorías musicales de manos de la experta La música me escribe como un talento mío para hacer todo lo mejor para cantar La música para mí sí significa algo muy hermoso porque es una cosa muy importante para los niños La música se hace importante porque establece el desarrollo socio-afectivo, cognitivo y del lenguaje Ayuda al niño a que sea equilibrado en sus sentimientos y emociones Y a eso Andrea Olano le pone el alma día a día